El Cardenal Baltasar Porras, durante su reciente viaje al Vaticano, fue recibido por el Papa Francisco para tratar temas concernientes a la próxima beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, médico y santo de los pobres, también con el prefecto para la causa de los santos, Monseñor Marcelo Semeraro, para presentar nuevas causas, el Cardenal José Alí Lebrun y Padre César Eogil. Avanzamos hacia la pronta beatificación del venerable Dr. José Gregorio Hernández.